Música 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 con la quisiera ir con la señora, el que viene aquí al centro, al centro, al centro con todos los invitados que fueron, que deseen venir a seguir bailando, la última fotito, la del recuerdo, donde está la mamacita, donde está la mamacita, se lleva a Sandra, señora Sandra, venga con la última fotito, venga, venga, con esto los pedidos, miren, para que confíen en el nuevo maldito evento, tengo fotos grandes para todos, ok, esta foto la llena en la página de San Diego de Ventos, tengo fotos, a todos los votos generales, ¡estámoslo! ¡Muchas gracias! ¡A la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Vamos cantando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señores!